La escuela de comercio, bueno, con muchas ansias, expectativas, lo que significa, ¿no? El cambio de ciclo de la primaria, pasar a la secundaria, los nervios, las nuevas amigas, los nuevos amigos, los nuevos compañeritos. ¿Sabés qué me llamó la atención, Mauricio? ¿Qué te llamó la atención? Poquitos varones, muchas nenas. Pero mirá vos, bueno, bienvenido para los chicos. Pero era una relación abismal, ¿eh? 80-20. ¡Eh! Bueno, si no se ponen... Somos mayoría, Mauricio. ¿Qué va a ser? Somos mayoría, ¿eh? Bueno, hay que tener consideración en ese aspecto, ¿eh? A no enojarse con las mujeres porque... Aguarda, ¿eh? Están llegando a dominar el mundo. Manejamos el mundo las mujeres. Bueno, la casa por lo menos sí. Ah, sí. No, no tenía eso. Bueno, si Carolina lo dice... Totalmente. Tenemos una mujer presidenta. Bueno, está bien, tranquila, está bien tranquila. Bueno, vamos a escuchar y ver, por supuesto, a los chicos. Sé que desde aquí les mandamos un saludo. ¿Eh? Con todas las expectativas para empezar este nuevo ciclo la semana próxima, ¿eh? Comenzar allí la secundaria. Y la vicedirectora es Mirna Márquez. Sí, inclusive no están todos los chicos porque, bueno, el cupo era 81. Tenemos el tema de algunos repitentes. Estamos dejando algunos lugares. Y obvio que hoy todos no estuvieron porque había algunos lugares vacíos. Entonces, la idea de esta primera reunión era ubicarlos, saber cuál es el inicio, los primeros materiales que van a necesitar para el primer día. Siempre se hace esta reunión informativa. Todos los años se hace con los chicos de primero. Bueno, nos llama la atención que son mayoría mujeres, muy poquitos varones. Sí, sí. Estamos teniendo mayoría de mujeres. Es verdad. Y en todos los otros años ha pasado lo mismo. Está ocurriendo eso de que hay mayor número de mujeres que de chicos varones. Sí, sí, sí. Bueno, si bien la fecha de inicio de clases es el 2 de marzo, anunciaban ustedes que arrancan el miércoles. Exactamente. La escuela de comercio inicia sus clases por una resolución interna que tuvimos que tomar y con, obviamente, la aceptación del Consejo de Educación. La supervisora lo está sabiendo y nos avaló en esta cuestión. ¿Y a qué se debe? Se debe fundamentalmente a que nosotros estamos con las mesas de exámenes hasta el día viernes. Por lo tanto, no podemos saber qué capacidad, a ver, qué cantidad de chicos, si repiten, a qué curso va a ir, a qué división. Hay muchos chicos que todavía están pidiendo, inclusive, para poder ingresar, una vacante para poder ingresar. Y no les podemos estar diciendo si sí o si no. Y lo tenemos que hacer el viernes a las 12, cuando termina, en el turno mañana. Lo mismo pasa a la tarde, a las 6, 7 de la tarde, y no nos estamos pudiendo organizar. Entonces, visto esa situación, además tenemos reuniones diarias todavía que no hemos podido coordinar, algunas se han concretado, reviendo justamente los contenidos de este año y un poco ajustando, bajando algunas líneas para este curso electivo, para este ciclo, y fundamentalmente no nos dan los tiempos. Entonces, dada esta situación, hemos optado por tomar justamente estos dos días de lo que es una organización interna, todo lo que es la parte administrativa interna de la institución. Además, tenemos personal con licencia, no tenemos reconocido lo que es el tema del gabinete psicopedagógico, y lo tenemos que ver nosotros y estructurar y contratar nosotros este año. Entonces, todas esas cuestiones nos están haciendo un poco más engorrosos, lo que es la organización, fundamentalmente. Para una mayor tranquilidad, que muchas veces lo podemos hacer y podemos llegar, pero por qué enloquecernos tanto para una mayor tranquilidad nuestra y de los padres también, y dejar todo bien organizado, lo hemos tomado y lo hemos decidido que para el miércoles iniciamos. Bueno, ¿y cuántos alumnos nuevos vendrán entonces? Bueno, no lo sabemos porque el tema está en función también de la vacante. Si bien este año tuvimos que ir a sorteo, lamentablemente en los primeros años hay muchos chicos que quedaron en lista de espera, hay chicos de otras escuelas que quieren ingresar en los segundos o terceros años, hablo obviamente por el ciclo básico, que es mi área, ¿no? Pero, bueno, esa cuestión tenemos que solucionarlo todavía. Está muy difícil, pero bueno, tal vez si podemos llegar a un lugarcito más, vamos a intentar obviamente cubrirlo. Contame, ¿de qué escuela venís? De la 105. Bueno, ¿y tenés muchas ganas de empezar? No, menos. No, menos. Bueno, a ver, vos, ¿ya conocías la escuela de comercio? No. No, no. ¿Qué te pareció la escuela? Linda. ¿A vos te gustó la escuela? Sí. Bueno, ¿y vas a venir con otras compañeras acá en la escuela secundaria? Sí. ¿Ya tenés todo preparado? Sí. Muy bien. ¿Vos ya tenés el uniforme, todo? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿y qué te dijeron? ¿Este cambio, la escuela secundaria es más difícil? Sí, más o menos, más materia, qué sé yo. Más materia, o sea, que va a haber que estudiar más. Sí. Bueno, y están con ganas de empezar. Sí. Bueno, muy bien, gracias. Gracias.